Los patinadores del Club Flash Star Matías Felipe Velázquez, Mariana Manzano, Juan José Orlandi y Sebastián Forero se preparan con miras a lo que será su participación en la 6ª Válida Nacional de Patinaje de Velocidad que se desarrollará en la ciudad de Santa Marta del 7 al 10 de abril. Trajo con 4 deportistas para la ciudad de Santa Marta, 2 de transición y 2 de mayores. Las expectativas son muy buenas porque como conocen tengo a Matías que está peleando cupo para selección Colombia para el siguiente selectivo, con Mariana estoy esperando escalafonarla entre los mejores de Colombia y con los dos niños de transición tratar de traer las más medallas que se puedan. Los dirigidos por Luis Rafael Salas intensificaron sus entrenamientos diarios con el propósito de mejorar sus capacidades físicas y así lograr obtener buenos resultados. Estaba preparando muy fuerte, entrenando todos los días, haciendo, que hay siempre doble jornada, haciendo bici y luego patines o gimnasia y luego patines. Y pues las expectativas que tengo para este nacional pues es poder al menos traerme como mínimo una medalla y si se puede pues traerse la gran mayoría. Me estoy preparando muy fuerte, la competencia está muy difícil porque mis compañeros de entrenamiento y los de los otros clubes de patinaje se están esforzando mucho, entonces no me puedo descuidar y seguir entrenando fuerte. Muchos éxitos a la delegación ocañera representada por el club Flasestab.